ya estoy listo hola soy frank bienvenidos a leyenda z el día de hoy les traigo como pase el evento de cooler con un personaje de cada tipo super y a pesar de que hubo gente hubo gente que me dijo pero es que como usas un equipo de gt heroes contra un movie bosses no lo hagas no seas wey bla bla lo único que hizo fue que me dieran más ganas de pasarlo con un equipo de gt heroes y lo pasé con el equipo de gt heroes así que mi madre de que no se puede si se puede y aquí está la prueba de eso que se tiene que ver con este pinche equipo dicho con broly, broly ya solamente me falta el de cada tipo extreme, acaba de pasar de 8 turnos de cada pero si y ahora me falta el extreme claro wey los pinches putas mierdas estas putas mierdas ah que puta yo tampoco tengo yanemba wey, justo me acaba de decir dani wey mete yanemba, yo no lo tengo no tengo ese pendejo de yanemba ¿pueden esquivar ustedes dos para de gokus? gracias 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 u No se aguanta bien, bien ahí, bien ahí Tú sí, güey, si te asustaste que esquiva ese pendejo Bueno ¡Espéjate! ¡Fingón! ¡Oye, pero otro Gs es a G-Lity, no? No es Intel O es Intel Esquívales, esquívales, esquívales No, esquívales, esquívales ¡Espéjate! Bueno, a ver De una, a ver Vamos a soltar todo, vamos, bácatelas Bien, ahí, por fin esquivaste el pinche superataque Gracias Yo hubiera estado parado que te hubieras aventado una adicional, wey, pero bueno Te lo paso porque esquivaste muy chingón Mira, se le hubieras aventado una adicional a Goku, bien Y todavía tengo un Gohan y Goku Tech LR de amigo Va que va, ahorita te acepto Venga, 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 venga Bien El pinche Okusa tiene que super mega rifar Venga, mátalo Mátalo, perro Bien ahí chingada, a huevo, bye No que no, no me acuerdo que me dijo Ay, no te quieres el tipo de GT Heroes Tómala Con GT Heroes, papacito Y de esa manera Con GT Heroes Le gané a Cooler Así que, para que luego no anden diciendo Que, ay, no se puede con el equipo que estás intentándolo Si se puede Si se puede Cállate, cállate Cállate A ver Solo porque tú lo pasaste con un equipo No significa que no lo puedas pasar con otro Así, así, así Ya, por favor, ¿no? Por favor Pero bueno Ustedes díganme ¿Qué equipo utilizaron? Y si también se ha intentado un equipo diferente Al que todo el mundo está usando y demás Déjalo acá abajo en los comentarios Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comenten Compartan Prendan la campanita Y recuerden chicos Ahorren piedras Adiós Prendan la campanita